Funcionarios de la Secretaría de Economía representaron a Zacatecas en el Tokyo Motor Show 2013, en su edición número 43, en la que hacen presencia las más importantes compañías automotrices y de autopartes del mundo. Roberto Carlos González, subsecretario de Promoción y Atracción de Inversiones de la CESAC, destacó que asistir al evento posiciona a Zacatecas en el mapa de las entidades más competitivas para la atracción de estas empresas. Dado que en México están instaladas 19 armadoras de vehículos de todo el mundo y la mayoría de las plantas se ubican en la parte norte del país, nos deja como un estado con muchas oportunidades para las autopartes. Así lo mencionó. Agregó que además Zacatecas se rodea de 11 armadoras de vehículos en los estados de Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco, por lo que se debe aprovechar esa ventaja en eventos de la magnitud como lo es Tokyo Motor Show. Durante la inauguración del pabellón de México por el embajador de Japón Claude Heller, estuvieron presentes representantes de los estados de Aguascalientes, Yucatán, Nuevo León, Guanajuato y Zacatecas. Asistieron también Javier Sánchez y Samuel Peña, representantes del gobierno del estado de Zacatecas en Japón y Nuevo León, respectivamente. México Explorer.